Hola amigos cocinillas bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube recetas rock and music hoy os traigo una deliciosa receta un pescado a la sal sale riquísimo y es súper mega fácil de hacer lo pescó mi cuñado Juanma y nos dimos un festín impresionante y vais a ver lo que es grabar la voz en directo y con toda la familia presente porque hay que hacer un homenaje especial cuando te traen un pescado tan fresco recién pescado vaya la rebundancia he dejado alguna toma falsa para que os ríais un poquito conmigo ya veréis lo complicado que es grabar la voz en directo y lo acompañé con unas patatitas y unas verduritas que ya os digo también cómo se hace busco un parco nada más y nada menos de tres kilos y medio en barbate con caña en el barco de su amigo antonio collado y si queréis ver las fotillos que tiene mi cuñado Juanma en google maps os animo a que entré porque están todas chulísimas son preciosísimas esta es otra foto suya mirad los ingredientes y la lista con canciones que pongo en cada receta están en la cajita de información de mi canal de youtube aún así os dejo también aquí escrito los ingredientes sólo deciros que para esos kilos de pescado tengáis en cuenta que tenéis que tener bastante sal gorda nosotros le echamos casi cuatro kilos no llegó a cuatro pero mejor que sobre a que falte comprar dos paquetillos de dos kilos y puse una patata por persona porque éramos ocho personas pero ya según vosotros queráis cuando nos podíamos reunir ocho que ya ahora ya no se puede pues vamos con la receta amigos espero que os guste bueno pues para que sea más light mi madre quería que lo pusiera hiciera unas patatas a lo pobre pero la voy a poner mejor en el horno y aprovecho ya que enciendo el horno y hago dos cosas a la vez entonces vamos a poner unas patatas a mi manera vamos a cortar así vale de este grosor ahora la voy a enjuagar un poquito y la cebolla la cebolla no la voy a enjuagar también así redondita vale voy a seguir cortando todo yo os digo el siguiente paso no son unas patatas con cebollita y ya está que después le voy a echar más cositas o sea que esperaros para verlo un poquito de sal ya la he enjuagado vale le vamos a echar dos cebollas grandes que vosotros sabéis que a mí las cebollas me encantan mi casa nos encanta como he dicho no la cortáis muy fina vale porque si no en el horno después se quedan pegadas a la bandeja y no tiene gracia le vamos a echar también un poco de aceite de oliva que un poquito tiene que llevar ya sabes que es súper importante para mí que os suscribáis al canal de youtube y le deis a la campanita con la acción de todas voy a echar un poquito serían como dos o tres cucharadas que como hoy vienen todos a comer a mi casa pues resulta que he puesto muchas patatas pero más o menos sería una patata por persona la pimienta machacada ya sabes que me viene muy bien que compartáis mi receta por vuestras redes sociales yo nunca se lo he hecho pero hoy vamos a experimentar con una cucharadita de vinagre que por lo visto le va muy bien a las patatas a ver qué tal sale lo que le he hecho muchas veces zumo de limón vale una cucharadita no le voy a echar más le vamos a echar también un vaso de agua un vaso de agua de los grandes porque porque después si no se queda muy seca si queréis le podéis echar un poquito de vino blanco a mí es que no me queda vino blanco lo he gastado todos los bisoteos y ahora con las manos muy limpias lo vamos mezclando bien todo ya lo tendríamos y ahora lo pasamos a la bandeja del horno la vamos a poner a 200 grados función horno y cuando esté blandita le vamos a añadir otro ingrediente como siempre casi no me cabe pero bueno esta hora se va a quedar en la mitad ya veréis bueno hay que deciros que le deis un gran like un gran me gusta con el dedito para arriba y me comentéis en youtube que ha aparecido esta receta le calentamos el horno a 200 grados función arriba y abajo y aspa producimos la bandeja con las patatas y demás cortamos unas ramitas de perejil los ajos en trocitos muy chiquititos esto se lo vamos a añadir después tomate cortado así a trabaja cortito y vamos con el pescado le vamos a echar sal por abajo y aquí tengo a marta y a juanma que me van a ayudar venga estas manos son de marta una capa y bueno habéis visto qué pedazos de pescado compro juanma ahora seguimos y ahora vamos a ir vamos a cubrir el pescado por encima de sal habéis visto qué pedazo de pescado pesco juanma calla y aquí están las manos de juanma echando sal por encima momento momento no vale la mamá y aquí está juanma echando sal por encima se tiene que cubrir totalmente el pescado lo he puesto así porque tiene escamas y tiene tripas y entonces a la sal va a quedar muy rico sino para otro guiso habría que limpiarlo vamos a echarle otro paquete de sal en total cuánto sal y forma 4 a comprar 4 kilos pues que es según también el tamaño del pescado para que sí y esto es muy fácil amigo porque esto lo metemos ahora en el horno y vamos comprobando y una vez que esté la sal dura está ya el pescado yo creo que esto ya está nos va más qué rico por dios cuánta de escándalo bueno pues estaría ya para meterlo en el horno bueno tengo aquí como a cinco personas en la cocina y a todos le mando callar porque es que si no se les va a escuchar a ellos y amigos ahora le vamos a poner unas rodajitas de tomate que esto después le va a ir súper requete bueno para acompañar el pescado como veis las patatas ya están casi hechas mirad mirad están ya tiernas pero para que se terminen de hacer lo que vamos a hacer es ponerlo de nuevo mirad los ajitos picaditos ese se ha quedado menos picado vale porque le va a dar un sabor muy bueno le vamos a hacer otro chorroncito de aceite de oliva y bueno ya sabéis que las patatas lo pobre está muy bueno pero claro engorda mucho más entonces vamos a hacerlo un poquito más light ya que el pescado a la sal vamos a acompañarlo con algo también podéis hacer una salsita con ajito perejil aceite y eso y echárselo al pescadito que también le va muy bien y mira qué rico ahora se va a quedar de más tostadito y va a estar muy bueno venga ya podría hablar como las patatas tardan más en hacerse por eso empezó a hacerla antes y ahora ponemos el pescado abajo y arriba para que se terminen de hacer las patatitas yo lo he puesto a 200 grados si no ahora lo subimos un poquito más función o no bueno aquí está ya el acompañamiento del pescadito al pescado le queda todavía un poquitín fijaos que rico alejo fijaos que ya está durita y ahora le vamos a quitar la capa de sal de encima y vamos a limpiarlo cuidado porque va a quemar muchísimo son las manos de mi hermana marta a los chicos mira mira qué pintaza bueno lo vamos a limpiar un poquito y ahora lo enseñamos vale venga mira cómo está quedando es ahora hay que tener mucho cuidado porque cuando lo pasemos a la fuente lo más normal es que se rompa un poco está tan tierno un pescado fresco y tenemos la gloria ya con la fuente esperando para ahora estarlo ahí vamos a coger si con esto lo podemos sacar sin que se rompa mucho hay hoy en la gloria bandeja no hay arriba y arriba que se ve ahí o le no voy a esperar un momento que no se ve el pecado hay pesa de globo bueno por ahora lo tendríamos que abrir por la mitad y empezar a limpiarlo me voy para afuera para enseñaros bueno aquí está gloria ya limpiando el pescado hay que separar los dos lomos aquí las espinas de los laditos bueno 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 qué maravilla esto ni en un chiringuito en que sepáis bueno mira mira riquísimo esa es la mano de mi madre ahí está separando el pescado ahí con los ladillos las espinas bueno aquí tenemos un plato súper bonito de gloria además y va a poner un trocito de pescado que está tan tierno que se va a deshacer con la peleta por debajo la peleta por debajo la peleta hay una allí pero si yo quiero una paleta de tarta me pongo a ayudar a gloria o si ahora mismo no está haciendo nada pero si no es el plato si vamos es que bueno esto lo contaré gloria se va a preparar para emplatar mira que maravilla que maravilla y ahora le voy a poner unas patatitas en la Y Gloria va a seguir limpiando el pescado Bueno pues hasta aquí chicos Bueno como veis espero que os hayan gustado Las tomas falsas, ya veis la que se lía Cuando viene toda la familia a comer Espero que os haya gustado este guiso Que lo compartáis por fin por fin Que os suscribáis y que le deis un gran like Muchísimas gracias a todos Mucha salud y un besito requete fuerte